Acercándose el peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Me siento subir más y más la pena Los héroes de la historia seremos Realidad, un sueño por ti será Listo estoy para poder ver la victoria terrible Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos trabón bolseta Procura llegar al final y luchar con valor En los campos deja las flores crecer Feliz te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Bella niña hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre trabón bolseta Aventuras podrás disfrutar Aventuras podrás disfrutar Gracias por ver el video.